¿Qué es lo que significa para ti en poder abrirles esta puerta? Hace cuatro años tuve el gusto de lanzar a Iskander, que fue el primer artista en llegar al top de la nacional sin disquera a nivel independiente y fue un parte de la nuestra nueva carrera. Ahí tienen ustedes, yo creo que lo que hace Mario es algo que muchos deberíamos hacer, el poder comprometerse con el talento nuevo, subiendo al escenario y dejar que ustedes sean los que opinen Mario. Gracias por esto, un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!